Quisiera comenzar diciendo que estamos acá hoy y tenemos que reflexionar sobre el hecho de que estamos hablando de esto casi un año y medio después de que estábamos hablando exactamente del mismo problema de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá. Un momento en donde nuevamente se articuló la necesidad de extender un estado de sitio para supuestamente resolver el problema de seguridad. Y la razón por la que estamos aquí hoy un año y medio después de que este Congreso votó a favor de ese estado de sitio es por el fracaso rotundo y estrepitoso del gobierno del presidente Alejandro Llamaté y en el manejo de la estrategia de seguridad y la problemática seguridad de estos dos municipios. Cuando se discutió este problema el año pasado, nosotros argumentamos al votar en contra que en primer lugar estábamos haciendo uso consuetudinario de recurrir a una ley obsoleta para tratar de resolver los problemas de seguridad y para tapar el hecho de que este gobierno carece de una estrategia de seguridad en los distintos niveles. La ley de orden pública que estamos invocando es una ley que tiene más de 50 años de haber sido decretada que fue decretada para un estado que es distinto, un estado autoritario que no es el estado que tenemos ahora y el que construye nuestra constitución política y que entonces es inadecuado para responder a los problemas de seguridad que estamos enfrentando ahora. Gracias.